En esta novena temporada del señor de los cielos veremos a nuevos personajes en este vídeo vamos a hablar sobre la nueva socia de Fernando Aguirre y se llama Belén la nueva aliada de Fernando Aguirre es Belén éste le comentará sobre su enemigo a Aurelio Casillas su estrategia será la siguiente Belén se pondrá en contacto con Rutil a Casillas su trabajo es organizar una reunión de negocios y convencerla de hacer negocios con ella el toque final a Rutil a Casillas le tocaría a Fernando Aguirre Rutil a Casillas no tiene idea de que Belén es socia de Fernando Aguirre por lo que puede estar cayendo en la boca del lobo Belén tendría una jugosa propuesta a Rutil a Casillas que no puede rechazar dichos negocios se alejan de lo ilegal ante la oferta que recibió Rutil a Casillas su respuesta a Belén es la siguiente me parece una oferta muy tentadora pero yo no hago negocios sola mis negocios se hacen con dos personas Diana Ahumada y Laura Belén quiere conocer a Diana Ahumada y Laura para terminar de hacer negocios con Rutil a Casillas después de finalizar la llamada con Rutil a Casillas Belén se comunica con Fernando Aguirre todo está saliendo como lo planeamos dentro de muy pocos días me conoceré con Rutil a Casillas, Diana Ahumada y Laura te estaré informando de cualquier novedad muchas gracias por ver mi contenido regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos en el próximo video del Señor de los Cielos 9